amigos en uno de los entrenos matutinos acá en la avenida las américas vengo a encontrarme a un buen amigo pues también practicando ciclismo se trata de sebastián que acá se lo presentó sebastián tiene una condición especial es el único guatemalteco que yo he visto que he conocido en practicar la especialidad de paratriatlón sebastián tiene una condición física como sería la tuya yo tengo espina bífida espina bífida y lo vengo a encontrar practicando ciclismo en entre todo el grupo de amigos que se reúne acá en las américas cada martes y jueves en la madrugada y está con su bicicleta sebastián de verdad de una una situación admirable practicando ciclismo y preparándose para triatlón para ciclistas condiciones con límites con limitaciones físicas para triatlón él ha participado en alemania en una triatlón y ahí es donde él se animó contame esa experiencia en alemania sebastián si pues tuve la oportunidad de participar en el campeonato nacional de paratriatlón en la categoría pt3 se llama porque hay varias categorías y en la distancia de super sprint y ahí tuve la oportunidad de participar con atletas de clase mundial como el campeón mundial campeón paralímpico campeones nacionales y en mi categoría tuve la suerte o fue el resultado de la disciplina del esfuerzo de llevarme la medalla del tercer lugar tercer lugar es tu primera participación en mi primera participación en un paratriatlón nacional si se va a tener has hecho algunos contactos acá en guatemala para empezar con la especialidad del paratriatlón en nuestro país todavía no aún no no yo llegué a guatemala en enero y bueno el primer paso sería federarme y comenzar a hacer los contactos pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacer ningún contacto bien buenísimo y pero por tu cuenta si hace digamos hecho tus recorridos de natación a pie y en la bicicleta solo 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 y hasta ahora con un buen amigo hemos hecho pequeños tours en bicicleta pero en general entre no solo buenísimo y esta bicicleta es la que está siempre para tus competencias y hay que hay que después ser realistas en una situación que en la condición de sebastián el a incluso hasta diseñado sus zapatos para hacer ciclismo y quiero demostrarle que pues tiene tiene sus sus ajustes acá en la suela él ha trabajado de una forma diferente cómo fue que trabajaste este estos zapatos para montar en la bicicleta porque incluso la la plaqueta está un poco más atrás de lo que regularmente estaría casi digamos bajo la al centro del pie sí pues estos zapatos los diseñé yo mismo en realidad no los trabajé los mandé a hacer con un especialista en prótesis en alemania y fue una experiencia bonita aún yo lo diseñé basándome en mediciones que hice analizando donde yo tengo la mayor fuerza en mis pies a qué ángulo tengo yo las piernas y de esa forma le pusimos una suela de carbono al zapato y ahí le integramos el clic para que las piernas queden en una forma natural para mi cuerpo ok bueno pues yo quiero que ustedes vean a sebastián pedaleando y de verdad te quiero felicitar gracias o no conocerte igualmente y si si alguien más se anima a entrarle al para triatlón a su hablar ese trabalenguas para triatlón pues sería buenísimo de hay alguna forma de contactarte por si por si alguien más quiere entrenar con vos sí claro claro pueden escribirme a mi página de facebook que es don sebas como se va a ser a don sebas o a mi email sebastián klee todo junto con k y doble sebastián klee arroba hotmail.com bueno entonces vamos a medallar pues porque quiero que veamos ustedes a sebastián en su bicicleta gracias un poquito más Bueno pues él es Sebastián Clem, muy pronto lo veremos de repente en una competencia y qué gusto conocerlo, vamos a seguir entrenando Sebastián, mucho gusto, vámonos juntos pues Gracias por ver el video